A continuación presentamos su programa Potencia Informativa, la voz de la ENE. Hola, les saluda Erick Serrato y en compañía de Belincubas, les damos la más cordial bienvenida a su programa Potencia Informativa. Desde la subestación Amarateca les presentamos nuestros titulares. Titulares, Gabinete Energético anuncia que ajuste por combustible se mantendrá en la factura eléctrica. Empresa Nacional de Energía Eléctrica lleva a cabo primer operativo masivo de cortes del año a clientes morosos del sector comercial de Tegucigalpa. ENE instala más de un centenar de contadores en varias comunidades de Santa Cruz de Yojoa. Con instrucciones del Presidente de la República, ENE moderniza alumbrado público con lámparas LED en colonias de alta incidencia delictiva. Además, se fortalece generación renovable con la entrada de 400 megavatios al Sistema Interconectado Nacional. Y en la sección Rostro Humano les contaremos la historia de un trabajador de la ENE que realizó su sueño de ser ingeniero eléctrico y ahora se desempeña como jefe de Sistema Regional de la Estatal. En el marco de la recuperación financiera de la ENE, autoridades del Gabinete Energético anunciaron que el ajuste por combustible se mantendrá en la factura eléctrica. En conferencia de prensa, los miembros del Gabinete presentaron las razones financieras y técnicas por las que este renglón económico no puede desaparecer. Alexander Palma nos explica. Funcionarios del Gabinete Energético, encabezados por Marlon Tábora, presidente del Banco Central, anunciaron que el ajuste por combustible que se cobra en la factura eléctrica continuará vigente. La decisión fue tomada como parte de las acciones que el gobierno ejecuta para fortalecer económicamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El coordinador del Gabinete Energético aclaró que basados en la ley decidieron mantener el renglón del ajuste por combustible, para lo cual citó textualmente lo publicado en el diario oficial La Gaceta. En la ley que está todavía en proceso de transición, mientras no se nombre la nueva CRE, se establece, y me he permitido traer la versión que fue publicada en el diario oficial La Gaceta para que pueda quedar más preciso, que la fórmula de ajuste por combustible permitirá a las empresas modificar sus tarifas cuando los precios de los combustibles o la tasa oficial de cambio hubiesen variado, de manera tal que el ajuste de las tarifas resultantes difieran de las vigentes en un 5%. También se debe subrayar que para beneficio de la población, la ENE ha mantenido las tarifas desde hace 6 años, aun cuando la misma ley manda que se actualicen cada 5 años. Por más de 6 años casi, esa tarifa se ha mantenido exactamente igual. Sin embargo, las consideraciones que tuvieron las personas que prepararon la fórmula en el año 2009, muchas de ellas no se han cumplido, pero a pesar de ello la tarifa no se ha modificado. Además, el actual gobierno ha tratado de mantener el precio de las tarifas de energía eléctrica a pesar del aumento del dólar, ya que desde el 2009 hasta la fecha ha registrado un incremento de más de 2 lempiras. Para los que todavía no tienen claro cuál es el tipo de cambio, al día de hoy, hoy es 21.67. En el año 2009 era 19.03. El tipo de cambio ha crecido en aproximadamente 13%. Solamente por efecto del tipo de cambio, ya la tarifa se tiene que ajustar. Mantener las actuales tarifas le ha costado al gobierno millones de lempiras, que según el ministro de Finanzas, con ese dinero se dejó de ayudar a la población más necesitada. Solamente en el mes de diciembre logramos pagar a los acreedores del ENE 3.600 millones de lempiras. De eso, 1.100 millones de lempiras salieron de la cuenta de la Tesorería General de la República. Transferencia que tuvo que hacer el gobierno central a la empresa estatal por el tema de los precios irreales en las tarifas. Si queremos tener una comparación de qué son esos 1.100 millones o qué pudiésemos haber hecho con ellos, pues son 20.000 familias que pudimos haber subsidiado el costo de energía eléctrica de menor ingreso. O si lo podemos, queremos ver con un poco más de magnitud, 110.000, bonos 10.000 que pudimos haber entregado a los que menos tienen y que no lo hicimos por no tener una tarifa real. Por su parte, el ministro del INSEP, Roberto Ordóñez, agregó que la renegociación de los contratos térmicos más otras medidas que se han implementado permitieron un ahorro de más de 600 millones de lempiras. Iniciamos la administración con la renegociación de los contratos de generación térmica a principios de año y podemos informar que al cerrar el año 2014, los ahorros que habíamos proyectado han sido superados en el orden de 144 millones de lempiras. Habíamos proyectado una cifra que al final nos está llevando a un ahorro de 643 millones de lempiras para el año 2014 que acaba de concluir. Todo indica que el rescate de la empresa pública más grande de Honduras va por buen camino. Alexander Palma, Potencia Informativa. Recuperar unos 350 millones de lempiras en concepto de mora es la meta de la ENE para ese año. Recientemente, la estatal eléctrica llevó a cabo el primer operativo masivo de corte en Tebus y Galpa, con el que se pretende subsanar las finanzas de la empresa. Noelia Maya nos informa. NE realiza el primer operativo masivo de cortes en Tebus y Galpa, dejando sin servicio a distintos abonados del sector comercial que están en mora con la institución. Con una nueva herramienta informática, la estatal de energía identifica a los clientes que tienen deuda pendiente con la empresa o han cumplido los acuerdos de pago. Por instrucciones del señor presidente, con Fusina, para buscar un mecanismo más adecuado y legal que nos permita realmente obtener los objetivos que nosotros andamos buscando. El día de hoy ya, mediante, utilizando nuevas herramientas informáticas que nos han permitido detectar cuáles las personas que realmente están cometiendo el delito de hurto de energía, vamos a iniciar junto con el apoyo de todo el personal técnico comprometido con la empresa para iniciar cortes masivos a aquellas personas que no han acatado la solicitud de que se pongan al día con la institución. En los primeros días del operativo, la NE recuperó alrededor de 3.5 millones de lempiras y arreglos de pago. Hoy se han ejecutado 200 cortes, hemos tenido un beneficio aproximadamente de unos 3.5 millones, más o menos unos 80 arreglos de pago. Además hay ya personas capturadas, tal como nosotros habíamos indicado, y tenemos aproximadamente 20 órdenes de captura. Los cortes del servicio eléctrico se extenderán en las principales ciudades del país, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Juticalpa y Santa Rosa de Copán. Estamos dándole continuidad al programa de control de pérdidas y reducción de la mora iniciado el año pasado y estamos inaugurando este año aquí en Tauzigalpa, la próxima semana seguimos en San Pedro Sula y Ceiba para continuar el resto del año con esta actividad. Durante este primer operativo, el personal técnico de la NE se hizo acompañar de abogados de la institución para efectuar los requerimientos de cobro, notificaciones de suspensión del servicio y el levantamiento de actas por hurto de energía. Pues en los operativos de corte se está tomando en cuenta la reincidencia del cliente en la conexión, porque se les corta y reiteradamente ellos vuelven a conectarse sin realizar los pagos correspondientes. Incluso hay clientes que tienen contratos de pago y los cuales están vencidos, o sea que tienen que ir a pagar el total de la deuda. El programa permanente de control de pérdidas y reducción de la mora incluye instalación de varios medidores, legalización de instalaciones a nuevos abogados que estaban conectados al sistema sin pagarle a la NE. La NE proyecta recuperar durante este año unos 350 millones de lempiras. La NE exhorta a sus abogados mantener sus cuentas al día para evitar que les corten el servicio eléctrico. Es el momento de hacer una pausa. Al volver les hablaremos de uno de los sistemas regionales de la NE ubicado en Santa Cruz de Yohoa. Ya regresamos. No nos cambie. En breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar. Un, dos, tres, seis, una, cuatro. Es cuestión de sumar y restar. Y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Sabías que el refrigerador es uno de los principales consumidores de energía en el hogar? Que utilizar el refrigerador es como si tuvieras encendido seis focos incandescentes y que puede llegar a apagar 100 lempiras al mes si no lo usas adecuadamente. Para evitar que tu refrigerador influya fuertemente en el pago de energía eléctrica, tome en cuenta estos consejos. Instala tu refrigerador lejos de las fuentes de calor, como estufas, calentadores o ventanas. Evita escapes de frío. Abre la puerta lo menos posible, guardando o sacando todo de una vez y manteniendo el empaque en buen estado. Cuida la correcta posición del termostato. Fíjalo entre dos y tres. Con esto tendrás el enframiento adecuado. No guardes en tu refrigerador alimentos que aún están calientes. Evita evaporaciones y malos olores, tapando todos los líquidos que guardes. Descongela regularmente tu refrigerador. Siguiendo estos consejos, ganas tú, gana Honduras. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Nuestra empresa. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. En nuestro resumen de noticias de la semana se destaca la modernización del alumbrado público en colonias de alta incidencia delictiva. Y además, le daremos los detalles de la juramentación del Comité de Ética recientemente nombrado en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Veamos. Con instrucciones del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica iluminó con lámparas LED varias colonias y barrios capitalinos considerados por las autoridades como zonas de alta incidencia delictiva. Este plan piloto contempla la instalación de 2.000 luminarias LED a un costo de 20 millones de lempiras. Del total de las lámparas, 1.250 serán instaladas entre Tegucigalpa y Comayagüela y 750 serán ubicadas en San Pedro Sula. Estas luces con tecnología LED son más eficientes que las normales, ya que utilizan el 50% de la energía que consumen las luminarias tradicionales y no requieren mantenimiento. Los primeros sectores beneficiados en Tegucigalpa fueron el mercado San Pablo en el barrio Manchén, la Canaán, reparto por abajo, reparto por arriba, la estanzuela y zonas aledañas, favoreciendo a más de 125.000 personas. Francisco Arguelles, jefe de alumbrado público de la ENE, explicó que este plan piloto va encaminado a garantizar los niveles de confianza a la población para circular por la noche, utilizar en tiempo libre los espacios deportivos y asimismo agregó que se priorizó las iglesias, zonas de comercio y callejones. Esta es una pequeña muestra de que la ENE avanza a pasos seguros con el cambio de lámparas tradicionales a LED, fomentando el ahorro de energía en el país. Funcionarios de la ENE y representantes del Tribunal Superior de Cuentas juramentaron a los miembros del Comité de Ética y Providad de la Estatal Eléctrica. El objetivo primordial de este comité es exaltar y promover los principios y valores de la ética pública de los empleados al interior de la institución. La comisión está formada por un presidente, un secretario general y tres vocales, quienes fungirán en sus cargos durante dos años. La política del actual gobierno es fortalecer la transparencia en el accionar del aparato gubernamental, ya que la corrupción pone en peligro la convivencia y la paz social, socava los valores de la democracia y la moral y compromete el desarrollo económico, político y social del país. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica anuncian la entrada de cerca de 400 megavatios de energía renovable al Sistema Interconectado Nacional. Entre esta generación se destacan los 50 megas del Parque Eólico de San Marco de Choluteca en la zona sur y más de 300 megavatios de energía solar, que son parte de los 619 megas que se firmaron el año anterior. Asimismo, los 24 megas adicionales que producirá energía eólica de Honduras en Cerro de Hula y otros pequeños proyectos hídricos que ya entraron en operación. Luz Tomé, Potencia Informativa. Desde hace tres décadas funciona en Santa Cruz de Yojoa el Sistema Regional Eléctrico de la ANE que lleva el mismo nombre de esta comunidad. Esta oficina atiende a unos 33 mil abonados en las comunidades de La Unión, La Fe, Pueblo Quemado, Los Planes, Parte de Taulavé, entre otros. Evelin Cuba visitó esta dependencia estatal en Santa Cruz y nos trae los detalles. A unos pocos kilómetros de la represa más grande de Centroamérica, la central hidroeléctrica Francisco Morazán se encuentra el Sistema Regional de Santa Cruz de Yojoa. Este sistema fue creado en 1984 con el objetivo de brindar un mejor servicio a los abonados de varios municipios del Departamento de Cortés y parte de Taulavé. Nosotros atendemos 33 mil abonados distribuidos en cuatro municipios. ¿Qué municipios? Municipio de Santa Cruz de Yojoa, municipio de San Francisco de Yojoa, municipio de Las Vegas y municipio de San Antonio de Cortés. Cabe destacar que este sistema ha crecido aceleradamente en cuanto al número de abonados ya que solo en el 2014 se sumaron 2 mil nuevos clientes. Unos 15 empleados trabajan para prestar un servicio de calidad a los clientes de la estatal eléctrica en esta zona, quienes a diario se esfuerzan para que el cliente esté satisfecho. Todos en sí nos debemos a los abonados, nos debemos a los clientes, ¿verdad? Entonces, como tenemos el cliente externo, también tenemos el cliente interno, ¿verdad? Mientras, cuando nosotros funcionamos, hacemos trabajos extras de lo que nos corresponde, le estamos dando un valor extra al trabajo mismo de nosotros. Entonces, de eso nos debemos, ¿verdad? Como empleados, no solamente hacer lo que nos corresponde, sino que hacer extras. Porque de ellos depende de que nosotros podamos devengar nuestro salario. Si nosotros damos una calidad de atención, vamos a tener un cliente satisfecho. Hemos cambiado, por lo menos ahorita, en gran parte, a lo que es las interrupciones del servicio. Hemos dado mucho mantenimiento. Hemos crecido en cuanto a la instalación de nuevos medidores en la zona durante estos 10 meses. Igual que el resto de los sistemas regionales de la NE, Santa Cruz también se ha sumado al Plan Nacional de Recuperación de la Mora y Control de Pérdidas. Nosotros comenzamos a trabajar en la mora en el mes de agosto, hasta agosto, septiembre, octubre. Estos tres meses que estuvimos realizando cortes, recuperamos alrededor de 1.4 millón de lempiras. En efectivo. Eso, aparte de lo que es el plazo que el cliente tiene que pagar. A diario, un promedio de 20 abonados visitan el sistema regional de Santa Cruz de Yojoa. Unos solicitando nuevos servicios, otros por reclamos, otros llegan a solicitar el descuento de la tercera edad, cambio de tarifas, celebrar acuerdos de pagos y hasta cambio de nombres, entre otros servicios. Unos reclamos por consumos promediados, por medio de las tarifas que hace CEMES. Nosotros tenemos clientes con reclamos de altos consumos, promedios por errores en lecturas, todo eso. Entonces, al venir el cliente, nosotros llenamos la orden de revisión, la dejamos pendiente y luego mandamos al campo a verificar. El personal de campo de este sistema trabaja diario en el mantenimiento a las líneas de transmisión para reducir el número de fallas y afectar lo menos posible a los abonados. Evelin Cubas, Potencia Informativa Hace unos días, la NE llevó el servicio de energía a los habitantes de 12 comunidades de Santa Cruz de Yojoa. Como último paso del proyecto de electrificación, fueron instalados más de 100 contadores en las aldeas del Campanario y Las Lomitas, con el propósito de registrar la energía que ahí se consume. Katy Romero nos amplía. Unas 12 comunidades en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, cuentan ya con el servicio de energía eléctrica. Los sectores electrificados son Recientemente la NE instaló los medidores en las viviendas de las comunidades del Campanario y Las Lomitas. Con esta acción, concluye la electrificación. Aquí en la comunidad donde estamos ahorita son 12, 12, ¿verdad? El cual ya estamos terminando. Luego de aquí los trasladamos a Las Lomitas, a otros medidores que tenemos pendientes por instalar. El trabajo de instalación de contadores comenzó a tempranas horas de la mañana. Los técnicos se contagiaron con la alegría que embargaba a los pobladores. La verdad que las personas están muy alegres, muy contentas. Ha sido una esperanza y una lucha de muchos años. Han habido comunidades que nunca han tenido luz y ya hoy pues obtener el servicio para ellos es muy gratificante y muy amables con nosotros. La verdad que muy pendientes de lo que andamos haciendo. En la comunidad del Campanario instalaron 35 contadores y en Las Lomitas 66. La electrificación rural que se lleva a cabo en 744 comunidades diseminadas en 16 departamentos del país, los beneficiados no pagan por ningún material o insumo. Lo único que hacen es un depósito simbólico cuyo monto depende del lugar donde residen. Ellos lo único que hacen es el pago correspondiente, como el derecho al servicio, que es mínimo de 300 a 500 lempiras según la zona donde se ejecute el trabajo. Como en otros lugares que fueron electrificados, los pobladores de Santa Cruz y sus alrededores están contentos por tener ahora acceso a la energía eléctrica. Rosa Molina y Margarito Hernández, habitantes del Campanario, expresaron su satisfacción y dicen que harán uso racional de este servicio. Me siento muy alegre porque ya vamos a tener un servicio bueno, ¿verdad? Porque anteriormente pues no hemos tenido los beneficios y me siento muy alegre por eso, porque todo es diferente ya viendo luz, ya uno pues ya poco se acerca también al fogón y es de gran beneficio, un gran beneficio para nuestra comunidad. Preparándonos de una forma cuidadosamente, ¿verdad? Porque no queremos que nos salga cargado el recibo porque allí a veces uno se descuida, ¿verdad? Entonces queremos tener bastante, ¿qué le puedo decir? Cuidado, ¿verdad? En los utensilios. El jefe de Sistema de Santa Cruz, Gedma Morataya, dijo que con la electrificación rural llega el desarrollo a estos lugares. El desarrollo de las comunidades, las comunidades a medida va teniendo la energía eléctrica, lo que le va haciendo es mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes. La NE invirtió unos 377 mil dólares para electrificar estas comunidades del Departamento de Cortés, beneficiando a más de 1.800 pobladores que ahora tienen una vida mejor. Katy Romero, Potencia Informativa. Si usted quiere ver la repetición de nuestros programas, búsquenos a través de la página web www.ne.hn. Ya volvemos. No nos cambie. En breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar. Un, dos, tres, seis, una, cuatro. Es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Desde niño soñó con ser ingeniero eléctrico y con el paso del tiempo y un espíritu perseverante, hizo su sueño realidad. Hoy, Edwin Morataya ostenta la jefatura del Sistema Regional de Santa Cruz de Yojoa, tras haber ocupado diversas vacantes dentro de la institución. Carmen Puerto nos cuenta su historia. Desde que estudiaba en la escuela John F. Kennedy, de su natal Santa Cruz de Yojoa, Edwin Morataya soñaba con ser electricista. Hizo realidad su sueño, ya que se graduó de ingeniero eléctrico en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Desde la edad de siete años, él ya era bastante aficionado a asuntos de electricidad y mucha gente le preguntaba, ¿usted qué carrera quisiera estudiar niño ya estando grande? Ah, electricidad decía él. En el 2009, Edwin Morataya entró a la ENE a cubrir vacaciones en las centrales hidroeléctricas Francisco Morazán, Cañaveral y en el Sistema Regional de Santa Cruz de Yojoa. Donde inicia su corta pero fructífera carrera profesional. Yo llego en el año de 2009, julio del 2009, a hacer sustituciones como ingeniero de mantenimiento en el sistema eléctrico de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, El Cajón. Luego estuve ahí hasta el mes de diciembre. Después del mes de diciembre, pues, hubieron ahí partes políticas y me dieron la oportunidad de estar aquí en el sistema e ingreso a hacer vacaciones en el mes de marzo. Luego en abril, pues, ya me dan lo que es la titularidad de como jefe del sistema. Uno de los objetivos de Edman es que este sistema brinde un servicio sin interrupciones a los pobladores de Santa Cruz de Yojoa y sus alrededores. En este sistema, al igual que en otros, también se ha estado trabajando para bajar la mora, obteniendo buenos resultados con las acciones emprendidas. En cuanto a la mora, hemos mejorado mucho y de los 140 cortes logramos muy buenos resultados. Recuperamos 1.4 millones de lempiras. Ese es en efectivo, aparte de todo lo que es el proceso de la recuperación en cuanto a los intereses de esa misma mora. Para suplir las necesidades de los abonados, Edman Morataya ha organizado un grupo de trabajo en los que participan líderes de las comunidades, alcaldías y fuerzas vivas del sector. Ahí estamos involucrándonos tanto como patronatos, comunidades, y lo hacemos en conjunto, porque una de las mejores maneras que podemos desarrollar es hacerlo en conjunto, porque el crecimiento demográfico que ha presentado en todas las comunidades es demasiado alto y la energía todo el mundo la requiere. Entonces tenemos que trabajar en mancomunado, tanto lo que es las comunidades, las municipalidades, ahorita nos estamos integrando. Por costumbre personal, Morataya es un jefe que cuando se trata de labores de campo él se suma con sus trabajadores para realizar las tareas. Trabajo muy en conjunto, soy de las personas que en la parte técnica me involucro del 100% de mi labor, el 70% es de campo y un 30% de oficina. Como su trabajo es su pasión, son muchas las horas que Edman le dedica, incluyendo fines de semana o días feriados. Mi horario de trabajo es de 7 de la mañana, hora de salida no lo sé, solo sé que tengo una hora de entrada, trabajo muy duro los sábados y los domingos en cuanto a ese mantenimiento. Cuando vamos a despejes grandes, yo trabajo normalmente, como que si fuera 10 semanas. Trabajamos los 365 días del año, no hay feriados, no hay días de la madre, ahí estamos siempre pendientes de llamados. Por su humildad y dedicación al trabajo, Edman Morataya se ha ganado respeto y aprecio de sus subalternos, quien asegura es un buen jefe y una gran persona. Como jefe es una excelente persona, él se involucra mucho en lo que es los trabajos de distribución en la parte de campo. Yo lo considero a él una excelente, excelente y de los mejores ingenieros que ha llegado al sistema. ¿Y como persona? Como persona, excelente amigo. A la par de sus responsabilidades, Edman procura estar pendiente de su familia, quienes dicen que es un buen hijo y un hermano ejemplar. Es una lindura, un muchacho muy bueno, un hijo, yo lo adoro, porque directamente él, ni con los hermanos, ni con la madre, ni con nadie, es un hombre repugnante, ni nada, no digamos con sus padres. No, buen hermano y de pequeño los creamos bien. Somos unidos. Somos unidos. Con la familia. Edman Morataya dice sentirse agradecido con la empresa, ya que le dio la oportunidad de capacitarse en equipo sofisticado cuando laboró en las centrales hidroeléctricas de El Cajón y Cañaveral. Carmen Puerto, Potencia Informativa. Recuperar financieramente la ENE y eficientar el servicio que ofrece es un compromiso que implica la participación de todos los hondureños. Las autoridades, los trabajadores y nuestros clientes deben unir esfuerzos, cumplir con su responsabilidad para sacar adelante la empresa que impulse el desarrollo de Honduras. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.